El Papa Francisco pidió un diálogo sincero para Colombia durante la sorpresiva reunión privada que sostuvo en el Vaticano con el presidente Juan Manuel Santos y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. El Papa habló de la cultura del encuentro y señaló la importancia de un diálogo sincero entre todos los actores de la sociedad colombiana en este momento histórico. El líder católico recibió primero en privado a Santos manteniendo la audiencia protocolar prevista para las 10.30 horas locales. Esa conversación duró unos 20 minutos con un posterior intercambio de regalos. Según informó el Vaticano, en esa conversación se expresó el reconocimiento por el apoyo del Papa al proceso de paz, así como la esperanza de que dicha paz sea estable y duradera.